El pasado viernes 15 de febrero se cumplió un año desde que la dictadura despojó de forma ilegal de su nacionalidad a 94 ciudadanos que se sumaron a los 222 expresos políticos que también fueron declarados apátridas el 9 de febrero de 2023. Los 94 suscribieron un pronunciamiento en el que afirman que los dictadores fracasaron porque ningún tirano vendepatria tiene la facultad de arrebatarle su nacionalidad a un nicaragüense. Elmer Rivas conversó con cinco de ellos, Aide Castillo, Moisés Hassan, Uriel Pineda, Jesús Tefels y Arturo Macfils. Nos cuenta su historia. ¡Esos no son nicaragüenses! ¡Dejaron de ser nicaragüenses hace rato! ¡No tienen patria! Esta decisión del régimen, este crimen de lesa humanidad que ha cometido con más de 300 nicaragüenses, pues incluida yo, tomó al mundo por sorpresa porque pensaban que este era un tema, digamos que ya no se iba a repetir en la historia. El hecho de que nos hayan quitado la nacionalidad ha tenido un impacto emocional, un impacto legal que me, digamos, limitó por un cierto tiempo de movilizarme, de sentirme segura. Yo soy nicaragüense no solamente por nacimiento, sino porque he escogido ser nicaragüense. Lo que dificulta este tema de la patria realmente es todo el tema de los documentos que dicen quién son, quién son en el mundo. Al estado de Nicaragua, rechazarte como ciudadano, no existe una manera en la que uno pueda expedir documentos de identidad que son los que te dan la libertad para actividades comerciales, para la banca, para en general los registros en los países donde uno vive. Entonces ese creo que puede llegar a ser el principal efecto. Y en los casos de que han habido a muchas de las personas que están a patria hoy, se les han confiscado todas sus propiedades. Te quitan tus bienes y te lanzan al destierro. Y el destierro sí es complicado, porque sobre todo para una persona mayor es complicado porque tiene que buscar cómo adaptarse a una nueva vida, empezar pura vida diferente a la que ha llevado. De manera que eso ha sido un impacto, tener que estar buscando, de buscar casa, de buscar cómo instalarte, de buscar cómo llevar una vida si no normal en comparación con la que llevabas. Antes de ser descerrado, una vida en la que puedas sentirte que no estás vegetando, sino que algo estás haciendo. Y a pesar del daño que nos hacen jurídica y emocionalmente, países como España nos han dado la solidaridad a una nacionalidad. Ellos nos decretaron muerte civil, la dictadura, pero España nos ha devuelto a la vida. Y eso es algo que no tiene precio. Lo hecho por España, por ejemplo, de los procedimientos de nacionalidad o países como Chile, como Ecuador, como Colombia, incluso el mismo México a regañadiente, ha sido tratar de, digamos, corregir o impactar en el efecto humanitario que ha tenido esta situación. Y eso es lo más valioso. Es decir, no solo la condena, sino la disposición de la comunidad internacional para impactar en el efecto humanitario que esto está teniendo. El régimen jamás esperó la respuesta que íbamos a tener, no solo del gobierno de España, de prácticamente acogernos en una nacionalidad por naturaleza, sino también muchos otros países. Aunque no todos, digamos, definieron mecanismos concretos que pudimos haber usado en el momento y con mucha rapidez, debo reconocer que el caso más eficiente en ese sentido fue el caso de España, que pudimos llenar de inmediato nuestra solicitud y en tiempo récord poder tener esa nacionalidad. Creo que en el mismo caso de Chile, pero algunos ofrecimientos también, pues, fueron más políticos que prácticos, pero en general yo creo que la comunidad internacional le demostró al régimen que no está, digamos, complacida con semejante barbarie. El régimen tiene que rendir cuentas por esta acción inconstitucional y además en contra de la Convención contra la Patria. Y lo más importante de todo no es que tanto lo condenen o no, sino lo más importante de todo es que aquí se siente un precedente, que esto sirva para alentar a otros países, ¿verdad? A no llegar a caer en estos niveles de crueldad y para nosotros, para que cuando este trago amargo pase, ¿verdad? También sirva para que se nos sea restituido todos nuestros derechos. ¿Se puede condenar al régimen en tribunales internacionales por despojar de la nacionalidad a centenares de nicaragüenses? Creo que al menos existen dos vías. La primera es la protección que ha venido brindando el sistema interamericano ante peticiones individuales sobre la pérdida de nacionalidad y otras violaciones a derechos humanos que esto ha conllevado. Y por otro lado, también la posibilidad de acudir ante la Corte Internacional de Justicia para condenar al Estado de Nicaragua por violación a la Convención para la Erradicación de la Patria. Y esto es importante porque no solo va a recoger, digamos, la afectación a derechos humanos que ha tenido en las diferentes personas, sino que también es un llamado a la acción, es una, digamos, acción específica que pueden emprender un grupo de países contra Nicaragua por las secuelas que ha tenido la represión y sobre todo esta decisión arbitraria de despojar de la nacionalidad a cerca de 400 personas en Nicaragua. Nosotros estamos buscando todos los mecanismos en el marco de la justicia internacional, de la justicia universal, para que se den pasos concretos. Y en este sentido yo más bien llamaría a la comunidad internacional a ponerse, digamos, del lado del pueblo de Nicaragua para que podamos, que estas puertas que hemos tocado encontremos respuestas lo más pronto posible. El colofón, por supuesto, sigue a llevar a estos individuos ante los tribunales internacionales y aplicar las resoluciones que ya sabemos que en la práctica tal vez sea difícil poner en práctica pero por lo menos dictar las resoluciones y sentencias que son apropiadas a un caso tan iraudito como este que por practicar el pensamiento libre, propio, por ser independiente, por respetarse a sí mismo, le aplican críticos tan absurdos y tan crueles y tan inhumanos como los que nos han venido aplicando. Esa esperanza de que algún día tendremos justicia, de que algún día retornaremos a nuestra patria, se mantiene viva. Quisieron desaparecer esa esperanza, quisieron enterrarla, pero lo que hicieron fue sembrar una semilla de esperanza en nosotros. No nos rendiremos, seguimos creyendo que somos nicaragüenses, lo somos, y creemos que retornaremos algún día a nuestra patria, una patria verdaderamente libre, en democracia y sin dictadura. ¡Gracias!